Hola, amigos como están, el día de hoy veremos, la tercera parte de las filtraciones de 2010 de Plants vs Zombies 2, comenzamos. El origen de estas filtraciones, está en un vídeo de Youtube y en una página web, pero primero hablaremos del vídeo de Youtube, el vídeo se llama, Plants vs Zombies 2, Game Trailer o en su traducción al español, Plants vs Zombies 2 Juego Trailer, y se subió hace más de 10 años, en este vídeo se muestra las plantas y zombies del supuesto Plants vs Zombies 2 que se iba a lanzar, por 2010 al 2012, y la música de fondo es de un anime. Y la página web, es una página web china de noticias que funcionaba con web, Back Machine, y en la página se hablaba sobre distintos temas de Plants vs Zombies, y uno de esos temas, fue el supuesto contenido, de Plants vs Zombies en 2010, en el cual se mostraba, las plantas, zombies y ideas sobre el lanzamiento de Plants vs Zombies en 2010, esta página era como una wiki de Plants vs Zombies, pero en China, ya sea por los temas que hay en esa página y la decoración de la página. En esta parte hablaré de 2 zombies, que me faltaron hablar en los 2 últimos vídeos de este tema, comenzamos con zombie jardinero, este zombie planta, lanza guisantes zombies en la primera cuadrícula, si hay algo en la primera cuadrícula, avance y siga jugando hasta que no haya nada, y luego el zombie se moverá normalmente. Tiene baja dureza, y velocidad lenta y dice en realidad, mi jardín está lleno de guisantes. Plantar zombies es así. No es de extrañar que los guisantes de cada familia a menudo desaparezcan. Zombie con cerebro congelado, explota cuando choca con una planta y luego congela las plantas circundantes, es el mismo efecto que, seta congelada, el rango de congelación es 3x3, y su dureza es media, su velocidad es lenta, es especial y emergerá desde el medio de la piscina como otros zombies nadadores. Si el cerebro está congelado, también se congelará, dice zombie con cerebro congelado. Bueno, en este punto explicaré sobre una página que dice que se puede descargar este supuesto Plants vs Zombies 2 del 2010, por si acaso si llegan a ver la página, recomiendo no descargar nada, ya que la página puede que te haga descargar un virus y ahí se fue todo a la basura, así que a tener cuidado. Investigando a profundo sobre este tema, me encontré unas imágenes de este Plants vs Zombies 2 del 2010, la primera imagen es re falsa, con solo ver los semilleros de las plantas, la segunda imagen es sobre fruta de hueso, una planta de este supuesto PVZ2, en lo que parece ser un escenario de hielo, la tercera y cuarta imagen, mi conclusión es que sea un mod de Plants vs Zombies que hacen los chinos, ya que estos mismos modifican de todo, el Plants vs Zombies incluso agregando mecánicas, que en mi punto de vista es, como un modding muy profesional, y no es sorpresa ver mods chinos del Plants vs Zombies muy bien hechos en Youtube, y para mi que estas dos imágenes, fueron de un mod que hizo cualquier chino que modificó las plantas del Plants vs Zombies, y agrego las plantas de este supuesto Plants vs Zombies 2, y esto también es una conclusión del por qué hay mods muy diferentes, y que parecen ser otro juego y que estos mods estén en idioma chino. Los chinos modifican muy bien el Plants vs Zombies y en Youtube hay vídeos, y para reforzar esto, es que toda la información que hay de este supuesto Plants vs Zombies 2 del 2010, es de China así que ellos son los que dieron la teoría de la salida del Plants vs Zombies 2 en 2010, cuando se filtró la carta del 2 de agosto. Y por último veremos algunas zonas que se dice que iba a tener este supuesto Plants vs Zombies 2 del 2010, la primera zona es una zona de día que lo primero que vemos de diferente es un río lleno de agua, en mi opinión esta zona se ve muy genial, y otra zona es la zona de noche pero está inundada, algo que ya he visto en Plants vs Zombies 3, y se ve interesante.